Hola amigos, bienvenidos a la Estrella de Tucson en la sala de reacción del Arizona Daily Star. Yo soy Ernesto Neto Portillo Jr., editor de La Estrella, conmigo mi colega Liliana López. En las semanas pasadas publicamos una serie de notas de una familia separada por leyes migratorias. Ahora nuestra compañera, Perla Treviso, trata con el tema, ¿qué pasa con hijos de padres deportados? ¿Qué pueden hacer los papás? Pueden hacer planes, pueden prevenir, pueden prepararse para lo que podría suceder, que no es el escenario ideal, óptimo, pero es una realidad. Ellos saben que pueden ser deportados, entonces pueden hacer un plan. ¿Quién puede cuidar de sus hijos? Hacerlo oficialmente, buscar un abogado, hacerlo con un papel notariado, preparar papeles. Papeles, actas de nacimiento, pasaportes. Pasaportes, incluso ahorrar dinero para poder pagar una fianza del ICE. Y muy importante, siempre decir que tienen hijos, porque eso podría ayudar de alguna manera. O sea, si un padre o dos padres son arrestados por agentes migratorios y están a punto de ser deportados, los padres pueden decir, tenemos hijos, tenemos un plan. Exactamente. Y muchas veces en lo que se resuelve la deportación, pueden vivir, pues no el arresto, pueden estar juramentados, están en su casa cuidando de sus hijos. Y si sus hijos son ciudadanos y tienen lazos comunitarios, eso puede ayudar muchas veces a resolver los problemas. Pero hay una guía que estamos mencionando en la nota de Perla y hay una página de internet, FIRRP.org. Es muy importante, muy práctica. Gracias, Liliana. Y busca la nota en la edición de La Estrella. Esta semana estamos entre Día de Muertos y una tradición muy, muy grande ya en Tucson, la procesión de todos los almas. Este domingo, el 8. ¿Te vas a disfrutar? ¿Te vas a pintar la cara? Sí, me gusta hacerme la vivita pintándome ese día. Sí, es algo que disfrutamos mis hijos y yo. Es algo que ha crecido en Tucson. Es una procesión que atrae miles. Y que tiene varios años, ¿no? Ya tiene bastantes años. Y es una procesión que empieza en el centro de Tucson y va hacia el mercado de San Agustín. Pero, ¿qué papel juega esta procesión en Tucson? A mí se me hace muy importante porque me parece que aquí en Tucson se revive una tradición hispana, mexicana específicamente, que no en cualquier ciudad del país la ves. Por la gente que se junta, por los... hacen carros alegóricos, todo el mundo va disfrazado de Katrina o de muerto. Y además sirve también de manifestación. O sea, mucha gente para recordar a sus personas, para llevar un mensaje político. Se mezclan muchas intenciones y se revive una tradición cultural muy fuerte. Gracias, Liliana. Y gracias a ustedes. Búsquenos en nuestra página de red, La Estrella de Tucson.com, o en nuestra página de Facebook. Y hasta la próxima. Bye.